que onda gran bilianas mi canal yo soy bowser y hoy tenemos un invitado especial el famosísimo andre bowser también conocido como andre pro andre con con un tres al final con tres andre con tres espacio pro porque si no no me encuentro ok eso lo que tú quieres que no te encuentren pero las morritas aquí porque si buscas andre pero es normal salen puros niños subiendo minecraft forna así no ahora le pues ya sabemos cómo encontrarte este pues él es él es uno de los miembros del de mi clan be mag verdad tú eres oficialmente el sniper no sí yo soy el que siempre usa el sniper y al que siempre lo tiran pero pero también he hecho mis bajas sí 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 de hecho subiste un vídeo bien perrón el de la leyenda del sniper de la leyenda del sniper amigos o como dice majestad gear sniper el sniper el sniper y con el travis scott oye está bien curado tu cabello ya está menos corto qué onda no ese como lo plancharon pero me llega hasta acá y te crees mucho unos consejos fíjate que hay unas amigas mías vieron tu cabello que se echa que que le haces a tu cabello porque hay mujeres que tiene el cabello bien feo y así horrible y se despiertan así tú qué tratamiento usa nomás puro champú o qué onda el secreto está en bañarse una vez a la semana ese es mi secreto por eso tengo el cabello más cortito mira este no no usa champú de mujer o te voy a decir porque hay hombres que se enojan cuando usas cuando otro hombre usa este champú de hombre o la mayoría de los hombres usan champú de mujer y cuando dices que usas champú de hombres se enojan ya pues de hecho creo que ese es para viejas así me creí yo porque los compara mi mamá me dijeron que fuiste creado entre lobos pero pero si lo oye te traigo unas cosas unas cosas me olvidaron y que no te enojes por favor este primero que todo pues ya sabes te trajo una cartera de xbox porque ya la tengas igual que yo la misma que yo tengo la meta bien chafa ya no pues que eso parece que cuando pasa eso es que son del tianguis wey las compré en el siglo 21 o con razón ese es uno esto ya lo habías visto es el tío wey den 2 hay carón hoy la agarraste ese juego fíjate que a mí me costó cinco dólares y ahorita ya está 30 20 ya no volví ahí todavía está en la tienda en walmart pero no sé por qué subió tanto de precio al amor no he jugado el 1 tú ya lo jugaste el 1 está bien chingón amigos se los recomiendo de evo wey den 2 de hecho ya esta compañía bethesda la compró microsoft si es que este juego ya como en abril ya va a estar en game pass del 1 y el 2 porque esta compañía ya es de oficialmente pero está bien para que tenga más bulto más juegos ahí en tu arsenal va a saber con más game score si ándale claro que sí y aparte te traje wey porque ahí viene el invierno unas chanclas wey para que andas tirando hueva wey está bien patones pues es que nomás había pues es que tú estás patón wey mira son del 13 o qué son del 11 o 12 wey 11 no hay pedo que te cae un poco grande wey estamos ahí le echas wey para para tirar hueva es que te imaginé así como con una batita así moradita y esos puestos y el cabello así como como una bola wey puro trabajo compa puro chambear no trajes tanto wey te vas a hacer viejito puro chingar de aquí nomás te vas a hacer viejito y por último te traje unos tenis ahí están unos and one baby yeah también incómodo mira toqueles que huey cuánto te costaron como 25 bolas nada wey son tuyos todos estos son regalos tuyos carnal todos estos son regalos no no hay pedo wey no hay pedo ya sabes este lo que pasa es que iba a ir a otra tienda wey pero yo me quería rezar ya de volada a mi ahorita estamos de hecho estamos en méxico amigos entonces sí también perrones y de camuflaje adentro sí están chingones wey anda también cómodo yo también me quedé impresionado le hace así con el dedito mira y se queda ahí el dedito entonces también cómodo wey ahí para que te salgas corriendo wey y te chingué guillermo ahí está ah sí cierto parecita guillermo un saludo para mi compa el lexus bowser ajá y ya no más el lexus bowser el famosísimo este zumbas el ex también el musculoso nalgas duras y el gordito del meliatis el gordito del meliatis que ya no es el consentido aquí ya el consentido es el guillermón y el andrey por lo que vemos yo llegué tomando lugares simón este se me le dio traerte los control freaks y se me le dio traerte una gorra es que han dado todo el día sí wey todo el día sí pero yo siento que un buen arsenal entonces amigos eso fue todo por el video de hoy suscríbense a mi canal luego parte busquen a andrey pro hoy te voy a poner unas imágenes no te preocupes voy a poner unas imágenes tuyas voy a poner un gameplay también para que vean ahí de hecho como tu video está corto hice un video que me gustó lo voy a poner al final el video aquí para que lo vean más aparte tratan de unirse a mi clan BMAG los Bowser Machos Alphas Gamers Awww Awww ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!